Bueno, estamos en el hotel Novo Hotel Bora Bora y su director Lionel nos va a enseñar toda la propiedad. Lionel, comenzamos por el restaurante, ¿no? El restaurante, vamos a empezar a cambiar el techo. Aquí cada siete años hay que cambiar el techo, ¿no? Sí, sí. Porque lo que estáis viendo es verdaderamente natural. El techo está hecho de hojas y solamente son las hojas dobladas, como visteis antes, como se hacían. Se hace la estructura que se va superponiendo y esto aguanta perfectamente la lluvia, pero cada uno, siete años más o menos, hay que reponerla nuevamente. Vale, ¿el restaurante para desayuno? Para el desayuno, el almuerzo y la cena. Ok. Gracias. Gracias.